y por lo tanto pueden tener este contacto. Ahora, ¿cómo es la historia de buscar bailar el tango sin tocarse en una nueva normalidad? Pareciera que es una contradicción, ¿no? Si le preguntamos a Rubén Moreno, Rubén, ¿cómo se va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahora estamos observando, Rubén, todo lo que es una pieza de baile fantástica antes de la pandemia, claramente. Así es, porque ahora las más de 940 milongas que se desarrollan solamente en la Ciudad de Buenos Aires, contando, sin contar las que se producen, por supuesto, en el Gran Buenos Aires, se encuentran cerradas, sin actividad, las más de 120 sedes, en las cuales se llevan adelante también este tipo de danza que es internacional, mundial, y que ahora lo vemos como se disfruta después de muchos años de práctica y de poder entrelazarse con esa música y convertirse en un solo sed entre los cuerpos y la música. Pero, por supuesto, que la gente hoy por hoy también puede estar bailando tango desde sus casas, tomando clases online. Claro, y están... ¿cómo sería? Yo tomo una clase online. Bien, voy a estar viendo cómo hay una pareja mostrándome los pasos básicos del tango. Sí, digamos, es una opción, digamos, de aprender a través de los pasos básicos, pero tengamos en cuenta que el tango es una danza social que nace en los barrios, que era por el solo hecho de caminar. Hoy vemos el profesionalismo a lo que ha llegado esta danza. Pero el tango es caminar, o sea, disfrutar en el caminar, el salto al caminar e ir acompañado de una persona. Mirá, todos aplaudimos porque está increíble, chicos. Muchas gracias. Ahora, precioso, ahora podemos aprovechar así, distanciados los dos que nos muestren, ¿cómo es el ocho? ¿Cómo son los pasos básicos? Yo no sé tango y quiero aprender y piensen que yo los contraté vía internet porque quiero tomar clases de tango. ¿Cómo sería? Sí. Sí, perdón, acá. Ahí está. Sí. Buenas tardes. Estás espléndida, estás bellísima. Las clases online que están dando están abocadas a gente que está sola en la casa, con lo cual hace clases de técnica individual. Sí. Y también a aquellos que están en pareja, que habitualmente bailan con sus compañeros, o que tal vez nunca bailaron y quieren probar a hacerlo con su marido o con su esposa. Sí. Con lo cual hay dos modalidades diferentes que se adaptan a la actualidad. Sí. De manera que no todos bailamos separados porque aquellos que están con su pareja pueden probarlo. Por eso nosotros deseamos que entendemos que ustedes obviamente pueden bailar. Yo te doy un respiro también, pero no, total, te estiro como en tele. Ahora, fundamentalmente digo, ¿cómo es el proceso en el cual tengo que tomar mi primera clase de tango? Bueno, lo importante es entender que el tango es una danza popular y por lo tanto una de las bases es la caminata, lo que es caminar. Ay, a ver. Y dentro de la estructura de las clases online, lo importante es preparar nuestro cuerpo para que cuando todo esto, si Dios quiere, ojalá sea dentro de poco, volvamos a abrazarnos, que es otro de los principales fundamentales de esto, que es solamente la parte de caminata, ¿no es cierto? Nos vamos a parar enfrente de nuestro compañero imaginario y vamos a arrancar con pierna izquierda para la mujer con derecha, el hombre avanza y la mujer retrocede. Vamos a ir todo haciendo una caminata donde vamos básicamente tratando de golpear el tiempo musical para no perder el tempo, ¿no es cierto? Que es otro de los pilares fundamentales. Y lo interesante de esto es que el hombre propone y la mujer dispone. Muy bien. ¿No es cierto? Ese es una como siempre, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, eso es lo lindo de bailar. Y ahora tenemos el ocho hacia adelante, ¿no es cierto? Que es uno de los movimientos característicos, que es una acción de un avance con un pivot en el medio. Pivot es ese movimiento tan sensual y tan característico de lo que sería acariciar el piso, ¿no es cierto? Y después tenemos lo que es la parte del abrazo. Pero el abrazo lo vamos a dejar para donde está. Encontramos y nos vamos despidiendo, que nos hagan un bailecito más, porque nos encanta realmente. ¿Dónde los encontramos? Y además, ¿con qué imagen detrás? Sí, lo belisco. Bueno, por las redes... No solamente a nosotros, sino también a todos los bailarines. Sí. Los encuentran en la página de Hoy Milonga, que muy generosamente proporciona a todo el público tanguero y al que todavía no es tanguero, todas las clases por Zoom, para que puedan incorporarse y todos los eventos. Claro, para que toda la gente desde su casa pueda tomar una clase de tango, empiece a involucrarse. Hay de todos los estilos. Sí. Que uno, digamos, hay de todos los estilos. Sí. Yo soy de los que me gusta que la mujer proponga. Claro. Y yo a veces dispongo y está bueno también. Totalmente. Pero, digamos, y que me lleve y todo. O sea, hay todos los estilos. Los tradicionales, los nuevos tangos, las nuevas formas de dar clase. Sí. Aquellos que quieren, con los mejores profesionales del mundo, también están en hoymilonga.com, que lo pueden encontrar. Y una de las cosas muy importantes, para que el público lo sepa, bueno, nosotros nos encuentran en uno de los tantos lugares que están siendo sostenidos por sus propios dueños. Hay, independientemente de los bailarines individuales, hay espacios de tango. Hay milongas muy tradicionales de la Argentina que están cerradas hace seis meses. Entonces, es válido aclarar que el tango empezó su cuarentena diez días antes que la cuarentena oficial, por propia decisión. Nosotros somos del Nuevo Grisel, así que ahí nos pueden encontrar, en el Nuevo Grisel. Pero son muchos los espacios tangueros que están tratando de sostenerse absolutamente solos y sin ningún tipo de colaboración. Por eso queríamos contarlo y que también invitar a todos aquellos para que tomen clases a través de las redes. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Y les pedimos un poquito más, puede ser de su arte, ver tango.